¡Qué onda! Vamos a bloguear este fin de semana de mini vacaciones, vamos a ir a Phoenix y ahorita estoy esperando nomás que el Juan Carlos viene de su trabajo para irnos y andan subiendo las maletas y todo. Entonces, aquí empieza el vlog y acabo de pasar un momento muy humilde, anótenlo en las cosas humildes que me pasan. Llegó los papados del Juan porque van a recoger su carro, que lo iba a dejar aquí. Entonces yo vi el carro de los papás del Juan y empecé a saludar y a saludar y yo veía que nadie me respondía, pero veía al perrito del Juan. Pues resulta que nomás estaba el perrito del Juan. Los papás del Juan estaban afuera, abajo allá del carro y yo saludándolos. No había nadie en el carro. Ya pasamos a Nodales y los señorcitos tienen que sacar permiso. Una no tiene que sacar permiso. Lo logramos, lo logramos. Tardamos un chorro. No servía el escáner y no detectaba las visas. Estábamos entrando en pánico, pero todo... Ya comimos el Tucson. Súper rico. Llegamos a Phoenix. Ya casi llegamos. Si te pidiera permiso para vender fotos de mis pies, ¿me dejarías, papá? ¿Qué no? Jalo. Jalo. Pero un OnlyFans. Pero ahí se aprende inglés, ¿qué no? Un OnlyFans. Llegamos. Disculpa, ¿verdad? ¿Qué asco? Unboxing. Bueno, es mi negocio. Monument 2. De luz. Este es mi lo que me gusta. Sí, porque es el de luz. Tiene la sombra y... Ok, bueno. Este es de Guardia de la Galaxia Volumen 3. Los compré en Target porque es la única manera en la que los puedes conseguir de colores. También los puedes conseguir en tiendas mexicanas, pero ya son vinilos negros. Entonces, se puede hacer... Shopping Day. ¡Uuuh! ¡Uuuh! No puedes ni imaginar, acá no te cae a mirar, a tu lado de la... ¿Qué es lo que te pasa? 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 Compramos un Starbucks. Hubo cambio de planes porque se abonó esto y solo íbamos a ir al mall. Pero... Pero no. Pero llegamos por un Starbucks y vimos que estaba en Target y les dije, pues ya, llegan, ya. Venga, neta. Too much information, pero en Target, esta marca de calzones están súper padres. Pero parecen de viejita. Ya. Ni siquiera parecen de viejita, vean. Bueno, el punto es que están siempre en descuento de que 5 por no sé qué. Entonces, están muy buenos y duran mucho. Ando en busca de un Stanley nuevo, pero no los veo. Pero también quiero ver cosas de... ¡Ay, es que el Juan es mi papá! Anda corriendo como si tuviera mucha prisa. Me voy a llevar este cuaderno. No sabía si se pasaba, pero parece ser que con ahí, que ahí dice que no. Y me gusta este blanco. Se me voy a estar ahí. Se me hace que no hay Stanley, pero están estos que dice la Mariana Rodríguez. Y ando en mi parte favorita del maquillaje. Voy a ver otra vez el de Physician Formula, el bolso. Y vean, el Spoon está relativamente barato. Vamos a llevarlo otra vez. Una amiga me encargó este, el Elf Pro Lift. Y he escuchado varias cosas de él, pero la gente yo casi no uso cera acá. Y la que ya tengo, así que yo no voy a agarrar, pero le voy a llevar este a ella. Ay, no, oigan, me recomendaron el stick de Elf. Y nomás encuentro este. No me encanta la idea de que sea como en pomito y que no me lo puedo aplicar así directo. Entonces no sé si llevármelo o buscar en otro. Y también me recomendaron el de Pixi y tampoco está. No sé qué pedo. Me gustó este blush de Milani, me lo voy a llevar. Y el cream me voy a esperar a conseguir el otro. Porque ese no me convence la manera. Pero este para tener que no sea de líquido sí me gusta. No, neta voy a tener que ir a otro. Porque casi no encontré nada de lo que he buscado. No encontré el standee ni el maquillaje. Entonces, mi pex. Encontré cuatro cosas de maquillaje. Ahora sí, ya llegamos al mall. Los más turistas viendo el mapa. Qué vergüenza. A la bestia loco, entré a la Forever 21. Y hay demasiadas cosas bonitas. Y un chorro de descuentos. Estoy, mira, yo en shock. Estoy esperando el Juan Carlos. Ya se compró una gorra. Me dijo, ay, vengo, voy a ir a ver allá. Y llego con la cara así con una gorra. Pero necesito que me cuide cosas para poderme medir lo otro. Que no me quiero medir todo. Vean qué me gusta este. Me encanta. Me quedó un poquito grande aquí. Pero aquí está muy bonito. Este me gustó. Pero está súper transparente. Entonces. El Juan me quiere convencer de comprar unos de igualans igual. Pero no lo sé. No lo sé, me quiere dejar en bancarrota. Están en 90 aquí. Entonces sí. Ya me cansé. Estoy esperando al Juan X. Vean qué lindo. Pensé que era vestido, pero es romper. Pero aún así. Se me hace muy bonito. Este se veía prometedor. Pero ya puesto no me gustó. Y es que es M. Pero no había mi talla. Pero estaba padre por la tela. Y pues no me quedó. Ay, este está súper padre. Pero no sé si lo quiero en blanco. Pero está súper lindo. O bien, está bien. Pensé que iba a ser citro. Pero no. O sea, si está de que lo puedo usar solito. O con mi piñabas. Juan Carlos sí se los va a comprar. Y no hubo de mi talla. No, sí están bien padres. El Juan Carlos me compró esta gorda. Se compró esta gorda. Está muy bonita. Aquí no va a haber vergüenza a bloyar. Porque siento que aquí a la gente le vale madre lo que haces. Ajá. Y luego nadie te conoce. Entonces a gustito. Beauty blogger. Ya nos vinimos a la Plaza de la Comida. Y habíamos quedado con la Londra y el Isaac de a las 3 venir los 4 a comer. Y los niños se fueron a jugar al Legoland. Y nosotros ya estamos aquí. Vamos a comer sin ellos. Pedimos pizza. Y ahora estoy esperando nomás para comer. Tengo un chorro de hambre. Y me siento bien cansada. No sé por qué. O sea, siento que no hemos recorrido tanto. Y me duelen las talones del pie. Estamos en American Eagle. Y todo está al menos del 15. Voy a probar shorts. Este está padre porque siento que parece como faldita. No sé. Está largo. Esta falda está linda. Solo que me queda grande. Pero si la mandamos a arreglar. Está bien. Y la bolsita esta también. Solo que se quiten de este. Pero también siento que se vería padre así pura bandana. Ya nos vamos y vean a estos. Tener una hora ahí. Ya nos vamos. Yo ya enseñé mi ropa. Pero la voy a enseñar en TikTok. Y ellos van a hacer un haul de sus compras. De sobrante. Te has podido tu color. De sobrante para el plebe. Me compré una falda de Cristiana. Negra. Mira. Queda bien linda. Es cargo. Yo pensé que te habías comprado la blanca. La estoy convirtiendo. No. Así es cierto. Feliz aquí es Cristiano. Así que no pueden funar a nadie. Nos dio permiso. Nos dio permiso. Luego este top. Que se unió en una lucita. Pero aquí dice. Swim. No sé. Supongo que. Y tiene copas. Queda muy lindo. Lindo. Se me antoja. Estos dos. En el H&M. Me compré. ¿Cuánto me costaron? 5 dólares. Ay. Los dios. ¿No? ¿Le atiné? 5 dólares. Me parecen a los míos. Sí. Copio. No quiere ver yo. Quiero ser reino de mi vida. Pre. Calcetines. Mira. Dicen con descuento. Y descuento. ¿Cuánto es la gangota? De. 54 a 28 dólares. Es de Steve Madden. Me compré. Dos perfumes. A 6 dólares. Cada uno. Riquísimo. 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 A ver. Yo lo escribole. Nefai. Y luego me compré un libro de hojas para acuarela. Y chicle de dedos. A ver. Acá uno. Fuimos a Lego City. A ver. Les quiero ver acercas. Soy yo dos. Y uno son Elisa. ¿Esto eres tú? Es una religiosa. No. Es de Scouts. No. La otra. La otra. Es que tengo falda negra. Pero ¿y ese pelo qué? No había pelirrojo. No había muchos estilos. Es que no había nada. Ven Isaac. Me hice chaparro. Me parece bombero Isaac. Tuve que decir que era yo de niño. Porque tenía posibilidades. Pre. Esta lucha. Mira qué linda. Linda. Pero se ve muy grande. No. Es M. Queda linda. Isaac se ponió la talla. Es que no había. Eyeliner. No. Una, dos, tres. Hola chicos. Bienvenidos a mi unboxing. Bueno. El día de hoy. Lo primero que me compré. Mis primeros dólares gastados aquí en USA. Fueron estos. Esta camiseta. Trabajó a la Nike. Y vino a comprar a la Nike. Como tengo descontento empleado. Me compré. Esta manga larga. Nice. Esta. Oh. My favorite compras. Esta camisola. Ponte la, ponte. Bebe que pues. No busques muy tradicional. No, pa la playa. Hostal, la neta. Yo siempre hay promos así de que. Mil playeras. Y compras una y te hará unos. 299 playeras. Me compré esto. Se parecía así. Y luego me compré. Esta otra que también me gustó. Está bonita. Se compré en una compra de Twins. Nuestro fallido de Tenis Twins. No funciona. Por tu culpa. Por pata chica. Para tener Oversize. Así que van a ser diferentes. Y la compra. ¿Si Víctor hace cosas mías? Pero hazlo como le hiciste. Hazlo como le hiciste a mi diario. Igualito al que traí. Todo negro. Me compré esta. La de tal y ni sé qué. Ay, qué padre está. Pero enséñalo por atrás. Por atrás. Sonora. Ay, qué bonita. Vulteala. ¿Dónde la compraste? En Twins. ¿Para Sankey? ¿Para Sankey? No, no. Para la Mauquiza. Para mañana. Mauquiza. Los pantalones Levi's. No tan skinny. Según él. Son slim. El de rojo me lo cojo. Pero. All money. Es que tú me sientes puro feo. Este verde como roto. Miren los saltos. Bueno, sí, está conchito. Y este como beige feo azul. ¿Dónde nos compras esos? A América. Ah, mañana vamos a tener que ir. Pensé que no me iba a meter, pero sí me metí. Súbete, súbete, mira. ¿Cuál quieres? ¿Qué? ¿Qué? La verdad que no es. Es geloso. Me dice yes. Vinimos a pedir comida para llevar para nosotros y para mis primos. Y íbamos. Bueno, Juan quería ir al... ¿A cuál? ¿Cuál querías ir? ¿De qué? De comida. Ah, el chistole. Ah, pero estaba cerrado y tuviste que venir a Games, que también lo quería probar. Así que, pues, animo. ¡Venga! ¿Qué haces esto? Ay, huele su pot ley. Ah, pero te grabo en mi primera morada. Ese es tuyo, Orlandito Muy bueno Buenos días Hoy se supone que llegan mis papás Y todos los adultos de la fiesta Y hoy va a festejarse El día del padre, en la alberca Pero ahorita nosotros Todavía no llegan y dijeron que todavía no van a llegar pronto O sea, como que todos están bien dormidos Entonces vamos a aprovechar Ahorita nos vamos a medio alistar O sea, no me voy a hacer el maquillaje de la noche ni nada Ni siquiera me voy a poner pupilentes ni nada Tengo una pelusa aquí Pero Para ir a las tiendas, nosotros aquí a la cerquita De que Ross, Target y Esas Y pues ya, ya casi termino, no me faltan las pestañas Y ya estoy lista Y vamos a ir Otra vez, Target A ver si aquí sí hay lo que necesito Me encanta esta sección de mini cosas Y el otro Target que fuimos no lo tenían Vean, todo está mini Está hermoso Voy a agarrar este Lip Oye, disculpa ¿Tú eres reina, mandíme? No ¿No? Ah, es que te pareces a una que yo sigo Ah, no Es un desodorante De verdad podría durar horas viendo todo esto Pero me estresa, mira este Aquí me anda pisando la cola La neta no es este Sí, creo que me recomendaron El Elf Blush Stick Porque no es stick Pero me gusta este aplicador Y me gusta que va a ser como más líquido Así que voy a agarrar este Y les digo qué tal Porque no sé cómo vaya a estar En el Target me recomendaron estas plumas Una amiga que también hace apuntes Así que vamos a ver qué tal Pilot 2G Oigan, vean De Stanley nomás están estos Que son para puro café Que sí están bonitos Pero la neta yo quería otro termo así Y la neta estoy tentada de comprar estos Pero no sé por qué Estoy traumada con los Stanley Que no quiero agarrar Neta que aquí también podría durar horas Viendo cosas de papelería ¿Quién va a durar dos minutos? Sí, ya no vamos a ir ¿Quién va a durar dos minutos? Ya no me va a salir en el vlog Desde a partir de hoy Estamos en la Falling Below Y vean todo lo que hay de decoración Siento que todo queda con mi cuarto Y voy a agarrar estos marcadores Para hacer apuntes Tienen punta fina y normal ¿Se acuerdan de esa paleta que tengo Que pinta súper bien? Encontré esta que tiene otros colores Que vale cuatro dólares La voy a agarrar También andaba buscando Alguna paleta así de colores básicos Encontré esta de Wet n' Wild Que se ve bien Así que vamos a llevarnos esta Hay un chorro de cosas Y todo súper barato Todo menos de cinco dólares Nos venía a buscar ropa de ejercicio Y vean Estos Baker Shorts Son de la misma Marca que mis leyes del Costco Están súper a gusto También este Está padre Están súper a gusto Estos Y tienen bolsas No manches Nunca había tenido tan buena suerte Están súper a gusto Estos Son de la marca Chocalicious Están súper Comoditos Ando buscando una vela Y aquí hay unas bien bonitas Y mucho Más baratas Que En el Target Esto también huele rico Es que todas me han costado Y me ha cerrado No, ese es el campito 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 No, no, no No, no ¿De qué? ¿De qué? ¿Punto? Ya aquí vive ¿Entendiste? ¿Te dice lo que te iba? Los únicos que no se han metido A la alerca Ya casi Porque el Juan Está muy lleno Ya no salimos Qué bueno Qué bien te queda ese pelo Copete de Enfermera de lindos La mesa de los jóvenes Sala Lounge Y los adultos por allá Y la alondra Se pala Viendo la final De la casa de los famosos Muy Muy Pero pues son anuncios En un live de TikTok Por Poncho Sí A Bota Sí Suma su cara Para que no me vea yo Ya Espera, espera, espera ¿Qué? Está engañado Está engañado Ese se queda Ese se queda Va a quedar entre estos dos Compañeros Sí Vamos Poncho Tima Yo había un sobre Yo creo que es Peacock Con Shandlestick En El conservatory Juan No fue contestando Isaac Vamos a que el vlog lo vea Ok Pero no puede ser Porque Yo lo sé La que ya creía Que iba a ganar Ay, qué estrés No puede ser Pero es que yo vi Yo jugando Voy a llorar El Juan Va a dar su acusación final Según él A ver Yo digo que es El señor Green Eh, con la Con la chita Con la dagger Y How En el lugar A la virga Y Pues ábrelo A la virga No ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no puede ser No le atinó El Juan pierde Todo valió Todo valió Porque la Londra Nos dijo mal Y la que estaba aquí Se asusta que ya estaba allá Bueno, pues el punto Es que nadie la tiene que leer No, espérate No he empezado Pero quiero que sepan Que yo la atiné No, Juan Y ya llegó primero Entonces me va a robar mi idea Voy a poner el veredicto final A ver si gané o no Tenemos Mr. Green Tenemos Let's fight Y tengo How Pues de nada Porque yo te las digo Doble muerte llevas, eh Una matadora La otra vez también Era Green Ya le entendí Asesina Buenos días Y es domingo Último día Estamos otra vez en Arroz Porque ahora mis papás Andan buscando para ellos Y para la Fer Y pues yo ando aquí Viendo, antojándome Porque ya no tengo Nada de dinero Le dije un poquito De dólares Para el Walmart Pero pues todavía no vamos A ver, voltea No, voltea Estoy en Target Por tercera vez Tercer Target Diferente Este está más grande Es un súper Target Buscándole Stanley Ya Si no lo encuentro aquí Fin Fin de esta era Ayer lloró la Londra mamá Jugando un juego de mesa Pero lloré Porque me sentía muy tonta Porque decía ¿Cómo? ¿Cómo? Contré El termo que buscaba Pero mi mamá se compró este Se lo vamos a pedir Última parada Va a ser Walmart A ver si encuentro Y si no O si me encuentro otro más padre Pues lo puedo comprar Quiero que tenga manguito Pero pues no hay Stanley Ya llegamos a Walmart Y no hay Y no hay ningún termo Que diga yo Como lo que quiero De que con agarradena Más o menos parecido No hay Entonces ya no agarré termo Ando en lo de Cafelería otra vez Ya estamos en el carro Y vean lo que encontré No lo voy a enseñar Es como el Stanley Pero no es Stanley Pero es de justo el tamaño Bueno está un poquito Más grande de lo que quería Pero tiene el Mi mamá Está bien ¿Así está el Stanley? No quería el de 30 Este es de 40 Pero quería con agarradera Y popote Pero vean el tamaño Mi papá Bueno así lo tenía Mira mientras estaba Vean Mi mamá Nos paramos a comer En el Panda La última parada de comida En Estados Unidos Ya comimos Y por último Vine a un food city A comprar dulces Y cosas para compartir Para los de laboratorio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!